Hola, vengo a dejar esta nueva taza de Harry Potter en su rinconcito de Harry Potter. ¿Has visto qué bonita? Para tomar chocolate en invierno. Y así ya la paso, pues os lo enseño. Mira, tengo aquí el nuevo finquito que ha salido. Aquí los vinilos para el ordenador, para los móviles, para todo. La baraja, que bueno, es más bonita la caja. Es de la tan. Las figuritas estas tan chulas. Bueno, estos Pops son una monada. Estos chiquitines. Es que mira qué tamaño. Nos han llegado unas banderas súper chulas y súper grandes también. Luego bandoleras, tenemos varias. Y un montón de puzzles. Estas son las damas, que son en realidad monedas de Gringotts. Más elegante. Aquí me ha quedado bonita. Y mirad, aquí tengo el mapa del merodeador con el expositor. Tenemos un pack con los dos. Y así queda, puesto. Qué elegante. Qué elegante. Un poco. Y es lo que me hace que me también холодa. Sen Gods enjoy.